Llegó el día clave, el día en el que se decide la Liga BBVA. Madrid y Barça se juegan el título en la última jornada. El equipo blanco visita el campo del Málaga, mientras que el Barcelona recibe al Valladolid en el Camp Nou. Los de Pep Guardiola lideran la clasificación con un punto más que el Madrid, por lo que ganando al Valladolid la Liga BBVA será suya. La afición blaugrana es optimista de cara a esta última jornada, aunque no se fían de un hombre, Javier Clemente. Ganada, ganada al 95%. No creo que se nos escape. Ese otro 5% da las posibilidades porque con Clemente nunca nadie sabe lo que va a pasar. No, no, esto es pan comido ya, esto está hecho. En absoluto, hay que sudar mucho todavía. Tanto y tanto, desde hace mucho tiempo ya de severa nada. Pero bueno, Javier Clemente es un maestro de la estrategia, o sea que no hay que fiarse. Clemente es un gato viejo y sabe cómo complicar las cosas mucho. Es un bicho de estos que sabe hacer bien las cosas, a su manera. Puede ser una pieza clave en esta liga, como haga como el Inter y ponga una defensa de balonmano, estamos listos, al menos a sufrir. Ahora, la verdad es esa, yo a Clemente lo conozco muy bien y le tengo miedo. Veremos quién gana la partida, si Guardiola o Clemente. Y sobre todo veremos si es Madrid o Barça el que acaba alzando al cielo la mejor liga del mundo, la que premia el trabajo de toda una temporada, la Liga BBVA.